Como en pasajera tú serás, mi amor, buscando primavera volarás Como en pasajera tú serás, mi amor, buscando primavera volarás Mi amor Mi amor Como en pasajera tú serás, buscando primavera volarás Como en pasajera tú serás, mi amor, buscando primavera volarás Como en pasajera tú serás, mi amor, buscando primavera volarás Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.